Pa' echarnos una risa con el caballerete. A mucha gente le gusta verme jugar el caballero, tío. A mí también me mola, pero... Cuidado. Vamos a darle fuerte, chavales. Caballerito, mapa complicado. Tirado por mí porque soy retrasado. Encima, con esta skin, tío, es la polla, eh. Es la puta polla, cabrón. Esta skin es el puto padre, cabrón. De locos. Tienen que haber nacido por aquí abajo, ¿verdad? Te ha decidido. Qué raro, ¿no? Vale, esta sabe más o menos del truco. Pero yo también. ¡Vamos, asesino! Perfecto. Tampoco podía hacer mucho más esta ahí, eh. No la voy a meter dentro. Porque quiero meterla aquí y seguir controlando motores. Ahora que ya hemos perdido la intervención corrupta, hay que vigilar. Esto sí, carcelero, te lo quedas aquí, eh. Ahí. Te iba a decir, digo, aquí no hay... Sí, 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 sí. Vamos a ver si el carcelero puede pillarla. Sí, se la ha pillado. Y me encuentro a la china de nuevo, tú. ¿Qué cojones? ¿Qué hace la china, tío? Está un poquito vigibio la china por ahí. Vamos, grandullón. Vamos, son falla. Vea, la china entretenida. No pasa nada. Gracias por el palo. Porque la china ahora no puede hacer nada durante un rato, ¿sabes? Y esto es tiempo que gano yo. Hostia. A no ser que la china caiga, claro. Coño, pensaba que la pillaría, tío. La china está por allí tirada, ¿verdad? Vale, el gancho más cercano era este de aquí, que es donde metimos antes a la otra. No es mal gancho. El otro está reparando el cuarto player. Que es el que está avanzando los gems. Por aquí, ¿quién cojones es ese que me está persiguiendo? Vale, ha pillado a la otra. Perfecto, me puedo ir con la china. La otra lo hizo bien porque cogió el estandarte, ¿eh? Me anuló el caballero. Bien jugado. ¿Quién cojones es este aquí, tío? Esta más o menos sabe jugar contra el caballero. Esto, lo de que va hacia adelante y luego hacia atrás, tío. Lo tienen que arreglar, cabrón. Súper random eso. Vamos a quitar a esta. Vale, igualmente podemos generar un cuelgue gratis. La china no va a ir muy lejos. O sea, ya te lo digo yo. Uy, ese buntote no me mola, ¿eh? Vale. Si hubiese tirado un pelín ante la invocación, podría haberla pillado a la china, tío. Sí, espera, espera. Todavía no. La china se ha curado. Pues a ver ahora, china, qué pasa. Te van a follar los colegas. Literal, ¿eh? China. Vale, ok. Ah, lo que hagas está jodido, china. Que claro, aquí encerrada, tío. A ver, no me quería forzar mucho, pero no sabía que tenía de hacer. La verdad. ¿Qué motor están reparando? Pinto, pinto. Ambos. Gorgorito, saca la mano de 25. Vale, eso ya entretenía un ratito. Tenemos que ir a ese motor de abajo, que es donde está reparando el otro. Tengo que ir a decir, tío, aquí no repara, o qué. Tengo que ir a decir, tío, 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 tío. No, el bundating creo que era de la otra, ¿no? Porque ha desaparecido uno. Eterno. La teletransportación instantánea, ¿eh? ¿Dónde está? Coño, ha pasado por mi lado y no me he enterado. Hostia, tío, no lo ha escuchado, cabrón. Hay algunos surfis que en las partidas a veces se les baja el audio, tío. No sé por qué. No, está ahí metido el tótem. Sí, sí que está, sí que está. Esta no era de la otra. Claro, dudé de que era de ella porque cuando... El próximo sábado ayudo con un DLC. Como que era bombón, sin ningún problema. Está arriba encima, me cago en la puta. Hazel, yo lo que tú me digas. Cualquiera que quiera ayudar está en su derecho, claro. Ya sabéis que siempre el apoyo, vamos, como os hago cuatro felaciones y cinco dedos, si queréis, ¿eh? Por lo bueno. ¿A quién ha encontrado? Ah, te voy a decir... Ah, que ha encontrado a otro. Que no era ni a este. ¿Dónde está el compadre? Ah, le ha cogido el estandarte. Vale. ¿Cómo somos, eh, macho? ¿Cómo agarramos, cabrón? Tenemos la puta mano del destino, ¿eh? Tenemos una mano para agarrarte el pescuezo que te cagas, loco. Vaya mano tenemos. Nos fallamos una últimamente. Yo creo que solo lo han arreglado o algo han mejorado. La estoy viendo, ¿no? Sí. Bien jugado. No puedo tirar a la invocación, coño. Bien jugado. Bueno. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal la partida, macho. Yo que a vosotros sé que os gusta verme jugar el caballerete. A ver, la han jugado bastante bien ellos. Sí que es cierto que se veía que la Junjin sabía darle caña al caballero porque al final cuando la invocación va por ti, tú lo único que tienes que hacer es, te capta la invocación. Aquí deja un estandarte donde a ti te ha pillado, ¿vale? Te das una vuelta así. Haces así, mira. Me persigue, me persigue. A la mitad de tiempo se pone el estandarte cogible. Lo pillas y desaparece el bicho y te dan a ti velocidad de protección. Pero... Somos la puta bestia porque aunque sepamos que ese tío sabía jugar, nosotros también porque hemos venido a eso. Espero que lo disfrutaseis poquitos. El caballero viene activo, joder. Locos. Vamos ahí. ¿Queréis vuestro mapa? En vuestro mapita y con vuestros puntitos de tartas, ¿no? Vale. Caballero. Modo super ultra tryhard, ¿vale? Vamos a intentar romper un poco los anos. Vamos a echar la partida y seguimos, ¿vale? Torre de carbón. Joder. No les ha salido mal mapa, cabrón. Vale, casa hecha para ver que me ubique. Perfecto. Mapa competitivo, ¿eh? Bueno, la otra con el legacy de lo tal. Ahí está, fichada por el grandullón. Madre mía, el casco... El casco legal, sí, tú. Está muy lejos, mi compadre. No pasa absolutamente nada. Ahí está mi pana. No la detectó. Creo que dio la vuelta. Vamos a patear acá. Vale, están reparando en el centro. En la otra parte no hay nada. Perfecto. La pilló de una. Hay otro suburbio más aquí, ¿eh? Han caído dos. O han sonado dos, al menos. Aquí está. Perfecto. Ya me lo quito de encima esto. Tengo a la nea herida por ahí y no me disgusta la situación esa, ¿eh? Qué cagada, tío. Por haberme pensado un poco lo de tirar el pallet, ¿eh? Es que digo, si tira el pallet se la meto, pero no lo hizo, tío. Me jodió ahí vivo. Tengo jugado. Tenemos que joder a la nea esta ahora. Está en taquilla, ¿verdad? Lava al lado, cabrón. Puta suerte. Está en taquilla. ¿Está en taquilla? Ahí está. Tranqui, te va a pillar mi coleguita. No hay ningún miedo. Vale. Eso está guay. Vamos a meter a esta en engancho. Ya que la llevamos viendo bastante rato herida y que no está haciendo gran cosa. Vamos a hacer counter, al menos. Vamos a quitar esto, echando hostia. Vale, pilló a esa. Perfecto. Así está, está entretenida. A la otra me la puedo quedar yo un poquito. Esta tenía... No era caída equilibrada. Y el resto de cosas están abiertas, o sea que guay. Pallet, ¿recuerda a Anil? No recuerdo. Vale, tiene el Death Heart. O sea que lo va a tirar. Pero ahí estoy yo para metértela. Perfecto. Y encima he visto a la otra. Oh, shit. Qué buena, tío. No pasa nada. Continuamos. ¿La ve por la derecha? No, no la ve. Primer motor... Terminado. Tiene agotamiento esta, ¿eh? O sea que... Guay. Porque ahora sí que te toca. ¿Te precipité o no? No. Vale. Podría haber sido demasiado rápido haber agarrado a este. Vente conmigo, güey. ¿Qué vamos a dejar aquí al grandullón? Vale, el otro motor que estaban haciendo era este de acá. Eso es. Ahí está la otra, de hecho, yendo. Han puesto el bondoten del centro otra vez. Como tenemos bastante degradación de motor, podemos volver sin problema a dejar a campear el bicho. Aquí está mi compadre. Perfecto. Esa ya está entretenida, por lo tanto me puedo ir a por la otra. Así es que ya no puede reparar nadie ese ningún motor, literalmente. Bueno, esa se ha ido a Mordor, la otra está por allá, y esta se estaba suicidando. Y esta está aquí reparando. Nice. Bien jugado por nuestra parte. Buena estrategia. Buen descar, la verdad, no me lo esperaba para nada. Partimos acá. Esta se muere. Cojonudo. Vamos a dejar al Jailier aquí, pendiente. Oye, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hola. Hola, ¿quién está aquí? Me está vacilando, ¿no, colega? ¿Me estás diciendo que estaba aquí? Tenacidad, supongo que sí, porque si no, no me lo explico. O sea, me he quedado flipando, si no. No te preocupes, ya te dejo yo un vigilante, para que no te muevas mucho. Vale. Mi prima por aquí. Vamos a ir a por ella. Bueno, no, no, realmente la puedo dejar con el gordito. Eso es. Vale, aquí tengo la squad. Así la otra está entretenida y no hay nadie reparando, ¿sabes? Es lo bueno de tener al grandullón detrás, porque te entretiene mucho tiempo si no sabes jugar contra él. Y por lo que veo, pues no tiene ni puta idea de jugar contra él. Vale, tiene que salir del pallet, es lo que hay. Buena esa ahora, con el W. Hostia, vaya tres pallets tiene aquí conectados, ¿eh? Mala por haber hecho ruido en mi oreja. Tienes pallet aquí, vas a tirar a Tethar. Bueno, ese Dethar se ha alargado demasiado, ¿eh? Demasiado se ha alargado. Vamos a ir por la parte de atrás. Ahí está. Ya no tiene nada para cubrirse, así es que está muerta. Perfect. Vamos a partir con el grandullón. Lo podemos hacer instantáneo. Tiene que tener tenacidad, sí, por huevo, porque si no, no me lo explico. Vale, pilla la otra, perfecto. Así la tenemos entretenida. Como podéis ver, caballero, aunque sean survivors muy fuertes, mapa abierto le viene de puto lujo. Mucha gente piensa que mapa cerrado es mejor para él, es mentira. Mapa abierto es lo mejor que hay, porque mapa cerrado a través de las paredes los bichos no ven. Mapa abierto se lo comen a los survivors. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en el sac, como el otro no lo está viendo, ahora lo verá, yo creo. Ahí la ha visto. Se va a llevar la hostia. ¿Por qué se ha llevado la hostia por cegarme? Porque el bicho lo ha detectado al tirar el pallet, ¿vale? Son sensibles al sonido, es como los zombies de Nemesis, ¿vale? O sea, si tú dejas uno de estos y alguien tira un pallet, hace una explosión de motor, hace un fallido de esquilche, cualquier cosa, y están dentro del radio del bicho, el bicho se teletransporta a donde están ellos. Tienen el mismo don que los zombies de Nemesis. Entonces esta, como ha tirado el pallet, lo que ha hecho el bicho ha sido ir a por ella, porque la ha detectado de esa manera. Tenemos que saber cómo funciona nuestro personaje y nuestros aliados para poder sacarle el máximo provecho, gente, es lo que hay. Vamos a partir esto ya. No es que sea el más rápido partiendo, pero... Por lo menos me lo quito de encima ya. Gracias. Vale, tenemos tres motores por allí, sabemos que los chavales están bastante cagados. La build nos está funcionando de lujo, no están pudiendo hacer mucho, es lo importante. Coño, que no entro. Vale, aquí tenemos al primero, el otro volverá, supongo. El amago, ahí está. Se la lleva ya en la ventana. Perfecto. Mira el Jailer todavía ahí, ¿eh? Vigilando al motor, por si acaso. Para que no se lo reparen al papi. Oh, tío, qué cagada, cabrón. Bueno, mira, el Jailer se va para allá, o sea que guay. Vale, la otra está muy lejos, la podemos colgar. No pasa nada. A ver ahora a quién le tiras de el Jailer. Bien hecho, ¿eh? Se ha aguantado, tío. Se ha aguantado un huevo. Ha sido justo la coincidencia, ¿eh? De tirarla con... Con evadirla. A mí no me dejen marcas y luego intenté desaparecer, cabrón. ¿Vale? Vale, truco, ¿eh? Truco. Tiramos invocación. ¿Por qué? Porque la invocación... Si nosotros la tiramos justo en ese momento... Lo que va a provocar es que no se cancela si él toca el survivor del gancho, sino que cuando termine de descolgarlo persiga al que descolgó y no al que estaba en el gancho, que es justo lo que ha pasado. Así de esa manera tampoco nos contereamos, sino que tenemos a uno perseguido y al otro, pues jodido por nosotros. Como habéis podido ver, es un poco estilo pirámide, ¿no? Cuando está debajo de gancho. Tienes que esperar un poquito. Bueno, pues cuando está a mitad de animación, más o menos ahí. Este no va a poder hacer nada aquí. Tiene que irse. Uh, el Jailer ha tenido suerte de que no lo haya pillado, ¿eh? Vale, aquí no tienen nada. Esta tenía Deathheart. Del pale ya lo partimos antes, así que es lo que hay. Va a aguantar el Deathheart. Pero yo también voy a aguantar el hit. Ah, sí, es que guay. Ah, el otro se me ha quedado pillado allí, cabrón. Se ha bugueado, joder. No, no es que le haya hecho mal, es que se ha quedado pillado. Ojito, ¿eh? Está por acá, ¿eh? Uh, mierda. Ah, pues sí. Buena trampilla. Vamos ahí, caballerete. Contra gente buena. Que luego me dicen que el caballero es una mierda. No me ofendas, por favor. El caballero soy buen señor. Me ha jugado gente de putos locos. Vamos ahí, hostia. Se están bombardeando ahí. Puto equipo de mierda que no ha hecho nada, ¿sabes? Y la otra lanea con nivel 100, ¿sabes? Casi. Me ha encantado este juego. Doing nothing. Ah, el que no ha hecho nada se ha escapado. Me encanta la partida. Bien jugado, caballero. Muchas gracias, Micaela. Te como el coño.